Adivinen que? Bueno gente comentandome muy rapido La otra vez yo iba a hacer un video de reaccionando a la rosa guadalupe Y adivinen que? Youtube claro se le ocurrio permitir ponerme copyright Youtube hasta cuando? Bueno me pusieron copyright y bloquearon en todos los paises del mundo Bueno y si quieren ir a ver el video esta en instagram tv Para que no se pierda y no se echa a perder mucho tiempo de trabajo con ese video Are you walking? Te invito a mi casa Para hacer un video conmigo xdxd Y adivinen si todos los youtubers hicieron un video de la you walkie Asi que a you walkie te invito a mi casa para hacer un video juntos A ver quien queria hacer un video conmigo Bueno yo aca me estoy arreglando a todo ya a todo completamente youtube Y lo que voy a hacer ahora mismo voy a reaccionar al video de la you walkie que subio Dross Dross por favor no me pongas copyright Tengan mucho cuidado Porque la you walkie A quien estas viendo en pantalla Se te puede aparecer de noche Se te puede aparecer de noche Todo comenzó en este video del año 2012 Subido por el usuario Thomas Rengstor En el se muestra un muñeco tamaño real de Michael Jackson Interesante El nombre tecnico de esta enorme marioneta Vendria a ser animatronico La definicion Como invocar al ayu walkie Como invocar al ayu walkie Realiza este ritual bajo tu propio riesgo Man, man, man Que tiene a su boca tiene un pan y eso Planiza este tutorial bajo tu propio Una vez siendo las 3 y 33 de la madrugada Para eso lo hace muy yo me esperto Cede a ir a algún cuarto oscuro de tu casa Cierra todas las ventanas y puertas que puedan hacer que entre en la luz Una vez allí Haz un pentagrama en el piso Y en las paredes Escribe la palabra jiji Prende unas velas alrededor del piso Osea el cielo se puede tomar un cielo así Como que jiji Poner jiji Jiji Hola si soy el demonio ayu walkie Para poder atraer a la entidad Prende tu celular Y pon música ayu walkie Mientras gritas ayu walkie jiji Si has realizado bien los pasos Al instante las velas se apagarán Y el ayu walkie te responderá diciendo Jiji Al momento que escuches el Jiji Deberas correr a tu cuarto y poner seguro Ya que este ente Te perseguirá con el único propósito de robar tu inocencia Man yo me imagino que este video va a estar super putre boludo Gracias a la yu walkie que es un edgy de meme Murió el meme de ricardo Bueno y hablando de ricardo Quiero decir nomas quien me comía ayer una empanada No tiene nada que ver con ricardo Pero la empanada esta buenisimo Ay no, no, no Esto tengo que ver Vamos que voy a ver Versus Chinguenuencha Bueno sabe que esto va a ser algo sumamente espectacular Así que hay que ponerse el 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 ¿Cómo se dice esto? Gorro Pendejo govid Chinguenuencha Versus A ver pero si me sacas de acá Nunca Eh lo que me venia diciendo Esto va a ser una verdadera batalla de dioses Te digo esto para que te quede bien caballo Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa No man en que mundo se alpide asi Esta copa es de leche Te la tomaste toda Te la tomaste toda chinguenuencha 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 Que se hizo man Dale, dale, dale Dale, dale, dale Por favor Te la tomaste toda chinguenuencha Chinguenuencha De la neta vida Man estoy re loco boludo Estoy mal de mi cabeza ¿Qué me pasa? Voy a poner un minuto de música sad con el video de Ricardo Nada muy triste gente Quizás es el miedo pero shirongi me fue Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor O eso es lo que creo pero shirongi me fue Este meme va a quedar en nuestros corazones Me voy a ir un rato a la mierda así que... Chao gente Ya volví de la mierda Pero no grabe nada Así que lo siento Porque el video es re corto como la happy de tu ex Ale Les amo